Tenías que venir aquí para que yo te encontrara. Disculpe, pero usted es un sastre. Con todo lo que yo he vivido y visto, ¿qué puede hacer un sastre por mí? Voy a hacerte un traje. Espera, déjeme ver si he entendido bien. ¿Me hará un traje para pagar una deuda con mi padre? ¿Qué más puede hacer un sastre? Cuando tu padre estaba en prisión, yo estaba afuera. Yo conocía a muchos policías de alto y bajo rango, pero todos poderosos. Todos eran mis clientes. Él pensó que podría ayudarlo, pero no pude. No era algo sencillo. Porque yo me perdí. Me perdí a mí mismo. Perderse a sí mismo es la parte más difícil. No importa la edad, pero... Si eres un niño, es peor. Tú te volviste invisible e inaccesible. Y no te pude encontrar. Está bien, entiendo. ¿Y qué va a hacer? ¿Tomar mis medidas? Las tengo. ¿Quién te hará la entrevista de trabajo? Rifat Belguín. Ven por tu traje mañana. ¿Qué? ¿Tan rápido? El tiempo es algo relativo. Por ejemplo, para mí, tú aún eres un niño que quiere que lo encuentren. Sí, como diga. Me gustaría que me dejaras una foto tuya de tu rostro. ¿Para qué? Para ponerla en mi espejo. Eres como una promesa para mí y yo no olvido mis promesas. Ahí tiene, gracias. Tu hijo ha vuelto por Rifat, Yusuf. ¿Qué habrías hecho si estuvieras vivo? Dila quiere irse otra vez, sultán. ¿Cómo la detengo? No soy tan fuerte. Ali. Tienes que ver esto. Estoy ocupado, espera. Es importante. ¿Qué pasó? Dila Belguín, quien colabora con varias obras de caridad cada vez que está en Estambul, ha adelantado sus actividades después de regresar a Turquía definitivamente. Cada vez queda más clara la forma en que su familia ha reunido su fortuna en los últimos 20 años. ¿Quién publicó esa noticia? ¿Qué sacan? Kunru, los atacaste nuevamente. Y todavía falta. ¿Dặins si me callando más? Lo que quiera. ¿Qué sacan 不是 deudaição? ¿Qué sacan? ¿Qué sacan? ¿Qué sacan? ¿Qué sacan? Salmos? Gracias por ver el video 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 Lo sacaría de ti, ¿no crees? Hermano, Rifat compró un vino maravilloso para ti para que lo pruebes ¿No es así, Rifat? Sí, lo que tú digas Ali ¿Molestaste a tu padre? ¿Qué hiciste ahora? Yo no he hecho nada Creo que fue mi culpa, Ola Buen provecho para todos Papito ¿Y? Cuéntenme cómo están Creo que tenemos un ratoncito Pero este sí que es un ratón enorme Oye, Dila ¿Sabes qué fue lo que dijo ese ratón? ¿Qué cosa? ¿Este ratón sabe hablar? Creo que comió demasiado queso Dijo que no podría Tragar la comida si tú no llegabas o algo así Que no podría tragar Pobre niña Me traeré un regalo cuando te visite otra vez ¿Pero cuánto vas a tardar en volver? ¿Te vas a ir de nuevo? Voy a volver a Londres ¿Dila? Después No acabas de llegar ¿Qué es esto? Rifat Dila se va y Bora está llegando No los vamos a poder reunir Sí Lo lamento Me temo que eso no funcionará No podré adaptarme a este lugar Ustedes están bien, viven aquí Les está yendo bien, pero ¿saben? Lo pensé y es mejor que yo vuelva al lugar de donde vine Vamos a comer Brindemos por mi viaje de vuelta No vas a comer tu cena No vas a comer tu cena Volteate ¿Te queda bien? El fardo que solemos cargar Y la ropa que usamos para cubrirlo No siempre armonizan el uno con el otro Kuzgún Tú tienes una carga del pasado Como toda la gente Ahora, en tu entrevista de trabajo O lo que quiera que seas entrevista ¿Usarás esta ropa como una capa que cubrirá quién eres? Hagas lo que hagas Debes hacerlo sin ocultar quién eres La ropa cubre el cuerpo, está bien Pero hay cosas que no se pueden ocultar Usted es como un libro Pero, ¿por qué me da lecciones? Este eres tú No te escondas Espera un momento ¿Cómo pudo hacer esto? Más importante que vestir apropiadamente Para alguien que está a punto de darte un empleo Es ir con tu verdadera identidad ¿Quién es usted? Un día hablaremos ¿Y si me oculto Del hombre que me dará empleo Si oculto mi identidad ¿Qué pasará? Lo descubrirían No importa lo que hagas Hazlo sin tener que esconder tu identidad Sin fingir lo que no eres Vendré de nuevo Lo sé, Kuzgun ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Hola? ¿Hola? ¡Gracias! Apostemos, ¿qué tal si no dormimos nada hasta que salga el sol? Prometamos que nuestros corazones siempre latirán el uno por el otro. No se atrevan a seguirme. ¡Gracias! Apostamos. Iniciar viaje. ¡Gracias! Usted ha llegado a su destino. ¡Gracias! 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 ¡Akja! ¿Por qué? Esto es muy cruel. Esto es demasiado cruel, demasiado cruel, demasiado. ¿Te duele mucho la mano? Eres tú. Tu deseo se hizo realidad. Aquí estoy. ¿Apostamos? ¡Akja! 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 Por favor, perdóname. ¡Akja! 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 ¡Akja!